Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash en Echo Show Mi gente, voy a hacer una video reacción de Karol G Yo casi no hago reacciones de ella Pero me dicen que esta canción es muy sentimental Y es una canción que a ella, a ella misma que la canta Le llega mucho al corazón Así que sin más que decir, vamos a ver este pequeño video Ay, no he hablado casi del álbum Yo hablo un montón Pero no he hablado casi del álbum, nada Es que me va a salir un poquito del álbum Porque hay una canción que no podía dejar pasar Porque es la expresión perfecta para mí De la magia de la música Una canción que escribí para alguien Que amo con toda mi alma, una canción que escribí O sea, entonces, yo no sé mucho de esta canción He escuchado poquito de lo que dicen Entonces es una canción hecha para Noel, me imagino Como dicen, una canción que ella escribió para Noel Que le llega al alma Frente al mar, que es mi lugar favorito Con el sonido del mar, que es mi sonido favorito Y que la sentí tanto de mi alma, de mi corazón Que cuando la gente la escuchó Como que ese sentimiento se transportó a cada uno de ustedes Y la dedicaron a mamá, a papá, al novio Incluso me llegaban mensajes de personas que se lo dedicaban a sus mascotas ¿Saben qué me gusta de Karol G? Me gusta mucho de ella que canta de verdad O sea, su voz sin autotune, sin ningún arreglo Es bonita, natural Porque la he escuchado cantando en vivo Y sí canta bien, 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 bien Algo increíble, hermoso y bello Nada, pues esta canción habla del amor de verdad Del amor que se siente en el corazón Del amor que, sí, que transforma Esta es Ocean Océano Si estoy escuchando un ruidito por ahí en mi silla Que ya se destruyó la silla nueva y se destruyó Que bonito señores, que bonito Primera vez que escucho esta canción Y la melodía es genial Muy triste la melodía Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Duro Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Oye, qué bonita letra, señores Qué letra más bella Qué letra que te llega al corazón De verdad, no lo sabía Y de verdad te llega al corazón Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Les cuento rápido, 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 rápido Yo tuve la oportunidad de cantar en un concierto Hace como dos años Y Karol G era la estrella de ese concierto Y la vi cantando en vivo Así, de ahí a ahí Así, cantando en vivo Y su show fue espectacular Definitivamente es una canción Para tú dedicársela a tu pareja A tu esposa A tu novia En verdad es una canción Para dedicársela a una persona Que tú ames De verdad Cada detalle tuyo Es mejor que la anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas En mi habitación Vamos a enseñar al mundo Lo que es amor Señores, si ustedes ven Tiene problema el video Que la voz un poquito no encaja Está como el video por un lado Y la voz por otro lado Pero aquí lo que queremos escuchar Es la forma de ella cantar La canción en vivo ¡Durro! Increíble canción, señores De verdad que me engrifa los pelitos Como digo, primera vez que la escucho Y está espectacular No sé por qué no escuché esta canción antes Señores, según los rumores Karol G en verdad Se enamoró muchísimo De Anuel Que incluso hace un Dos, tres días O cuatro días atrás No me acuerdo Ella hasta estaba tomando Así súper borracha Del despecho Por así decirlo ¿No? Por lo de Anuel Si yo estoy mal Corríjame ahí en los comentarios Pero ella se enamoró Realmente de Anuel Recuerden para la gente nueva Que voy a tener que cortar el video Por motivos de copyright Que hermosa voz Lleva una voz Súper serena Sin quitarse de ahí Saben Hay artistas que Que no pueden No pueden dejar la voz Así Súper delicada Súper parejita Sino que alguna vez Se tratan de bajar Pero luego suben Y se escucha diferente Y así 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 Ella no Ella va serena Totalmente Y si yo me muero Volvería por ti Duro Duro Se pasó Karol G Con esta canción Señores Espectacular La manera De ella cantarla En vivo Es genial De verdad Que me sorprendí Muchísimo Señores Bueno mi gente Si te gustó este video Dale un me gusta Activa la campanita De notificaciones Deja un buen Like Deja un buen Like Deja un buen Comentario Y ya tu chaves Esto es Dash en el Code Show Si te gustó este video